Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien Y bueno, hoy día voy a hacer mi primera reacción, una video reacción a una música Voy a reaccionar al video de un personaje que es conocido, es Bonnie Lobby Es un artista de origen boliviano que nació en Santa Cruz Él se fue a Puerto Rico a estudiar ingeniería de sonido y fue graduado De la cual, él fue conocido ya desde los 8 años cuando participó en Unitongs, en la cadena Unitel Que debido a que es muy espontáneo, es una persona que luchó lo que quería, la siguió, no se rindió Eso le ayudó bastante a él Entonces, chicos, yo creo que todos ustedes, sería muy importante eso, ¿no? Ayudarnos bastante a tener ese impulso de conseguir lo que nosotros querramos Y esa perseverancia, esas ganas, ¿no? Esa constancia que le da Y además, que él se fue a Argentina Y en Argentina, pues, ocupó uno de los, de los, estuvo entre las 10 mejores voces de todo Y venó a América Es un personaje muy, pero muy talentoso Y vamos a reaccionar aquí, en nuestro canal, desde tu casa De qué trata este video Que no lo he visto Y vamos a darle, y vamos a empezar con el video Empezamos Ok Ya yo la quiero tocarla Quiero hacer lo mía toda la noche Vamos bien, vamos bien Vamos a ver cómo empieza, o sea Se ve que está bien la música Es una música súper moderna No creo que le combine el reggaetón con la cumbia Algo ahí La cumbia boliviana se llama Entonces vamos a ver Estoy emocionado por ver esto Sigamos Un ratito, un ratito Acá en la parte de aquí, si ven en este video Este, vamos a seguir, esperense Ya, acá están unos edificios muy grandes Déjame decirles que muy grandes Y no solo eso, sino que también tiene las banderas bolivianas Entonces, creo que este video fue en nombre de la cultura boliviana Me encanta Más que la cumbia ahí la tiene Me imagino que esas son las personas de Santa Cruz de Bolivia Yo me imagino Ok Quiero tocarla Que es Jerjean We Ok Hablamos de tocamientos Seguimos Quieres sentirte mía Tal y pobre lía Y cuando ya es la noche Que yo quiero tocarla Ya sé mi mujer Quieres sentirte mía Tal y pobre lía Y cuando ya es la noche Que te, que te quiero besar Usted Wow, creo que esta parte le cambia el estilo Así como que Eh, eh, elena, la, 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 eh O sea, es como que más movida todavía Y ahí está la bandera española O sea Es como que una mezcla de culturas Está Bolivia Está España Me encanta Ven, ven Este gordito se me hace conocido Escríbanme en los comentarios chicos Porque este gordito de acá Este gordito de acá Es muy conocido No sé de dónde Fede creo que le llama No sé Pero es muy conocido Rony tequila Yo admito que una de esas fiestas Yo me pondría a bailar La gozaría tanto Pero yo diría Ron no me gusta El tequila es muy fuerte Pero con esta música Sí la tomaría Seguimos Nos vamos de noche Y volvemos De día ¿Quieres? Es increíble que este personaje Haya hecho tanta música Y haya unido a toda Bolivia Porque yo Lo que yo pienso Me imagino es que él Representa a toda Bolivia Y si un cantante como él Representa a Bolivia ¿Qué más que poner el tema De la cumbia boliviana? Porque están hablando acerca De la cumbia Resaltar la cumbia boliviana A todo el mundo Y yo creo que en Argentina Y en Perú Y en muchos países Escucha mucho la cumbia Entonces Body Love Canta una cumbia Tan buena Y tan bailable A su estilo Que es por eso Que fue uno de los mejores En toda Evianamérica Y bien merecido Ese mérito ¿No? Ese premio que tuvo Por haber hecho Tan gran trabajo Entonces Mis aplausos Para Bunny Lobby Seguimos Epa Ok Un ratito Vamos a parar el video Esta mujer No sé si es de Santa Cruz De la Sierra O es de La Paz O es de Cochabamba No sé chicos Díganme Porque Se nota Que hay una mezcla De varios De varias culturas Y de varios lugares Como que Vivamos la cumbia Todos Todos bailamos la cumbia Y bueno Ella se ha unido ¿No? Y muy colorido Muy bonito Me hace recordar Acá en Perú Este en Puno Ahí se viesen chicas Así súper guapísimas Con esos vestimentas Este muy coloridas Muy llamativas Muy de la zona Y son muy pero muy hermosas Que bello Hay un conejito ahí Tequila Chicos por favor Yo creo que esta canción Estaría muy pero muy pegajosa En una escoteca Claro que ahora en pandemia No se puede salir Pero en los lugares Que se puede salir Estaría pero muy pegajosa Esta canción Este tema Es muy muy bailable Me enciende Las ganas de bailar O sea Yo escucho la música Y yo quiero bailar Yo quiero tomar Quiero divertirme Quiero bailar con las personas Abrazarme con todo el mundo Y es algo que Me gusta Mira Este A mi me gusta bastante Cuando salen Una reunión O más que todo Una discoteca Y todos Se ponen Literal Hacia alrededor Forman como un círculo Y se ponen Dos o tres personas A bailar Me encanta Porque ellos se retan El baile Y con la música Más con los tragos Pues hacen Unos bailes Que bueno En su vida Nunca creo que Habrán visto Pero me gusta Number 9 Debe ser un jugador De fútbol No lo sé Yo he escuchado La cumbia Argentina Me encanta La cumbia argentina Ese ritmo De Me encanta Porque la cumbia peruana Es distinta Es como que No tan distinta Pero tiene su estilo La cumbia argentina Me gusta bastante Voy a reaccionar también Pero yo creo que Bonnie Lobby Al irse a Argentina Y ganar en Argentina Como que adaptó O consiguió Esa cumbia Como que sacó Esa parte De la cumbia argentina Y la adecuó A su estilo De él Es por eso Que tiene Como que Cierta tendencia A la cumbia argentina Es lo que yo pienso Y más que todo Que la canta A su estilo Y es una bomba Guapísimas Santa Cruz Son cruceñas Creo que le dicen Con ese sombrerito Yo creo que A esta altura De la música Ya todos Están pero ebrios Porque literal Ya viven la música Solo reaccionan A la música A su instinto De bailar A sus ganas De botar Toda esa adrenalina Que tienen dentro A festejar Lo suyo Y más que todo Que existe música Y personas Que están Ahí ¿No? Contigo Y wow Debe ser muy bonito De verdad que Me gustaría ir a Bolivia Y bailar No sé Pero bueno Me encanta ¿Ves? Estilo argentino Creo Me encanta Me encanta Eh ¿Qué puedo decir? Ya el video va a terminar Me encanta Bastante Que 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 Bonnie Bonnie Lovey Creo que se llama Oscar Sea un cantante Que ha tenido Tanto éxito En Acá en Sudamérica Y en Latinoamérica Que es tan difícil Imponerte ¿No? Entonces Y más que todo Si no eres No eres tan conocido Mis aplausos De nuevo para él Como lo vuelvo a repetir Me encanta su música Y A vivirla Y a gozarla Porque yo con esta música Me voy a bailar En cualquier momento De verdad Aplausos Que bello Que bonita música Me encanta Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Es mi primer video Reacción O mi primera reacción De una música Y De Bonnie Lobey Que mejor Espero que Bonnie Lobey Me dé suerte Ok chicos Y bueno Espero Que me sigan Se suscriban Espero que le den like Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Chao